Hay personas que necesitan más azúcar que otras, hay personas que necesitan más proteína que otras, hay personas que necesitan más hidrato de carbono en función al grupo sanguíneo que tiene. El que tenga el ojo positivo viene de los primeros factores sanguíneos que se formaron, que fueron los primos.